El Grupo Inmobiliario Zafir PB, Mobiliaria de Extel, Mobiliaria MIG y Creditaria Itzel Nieblas participaron en las tradicionales peregrinaciones en honor a la Virgen de Guadalupe como muestra de agradecimiento por los favores recibidos durante el año. En punto de las 18.30 horas, cerca de 60 personas partieron donde inicia la avenida Juárez y 31 de octubre, las mujeres con vestimenta típica chiapaneca y con sus estandartes con la imagen guadalupana. Cuatro hombres cargaban el nicho de la morenita del Tepeyac y eran acompañados de los danzantes y la banda que a son de la tambora entonaron las tradicionales alabanzas a la guadalupana y las mañanitas. El contingente que llamó la atención de las familias que se postraron en las banquetas del centro de la ciudad recorrió lleno de fervor y con ofrendas en sus manos las 11 cuadras al templo, donde fueron recibidos con el repique de las campanas y el agua bendita a las puertas del sagrado recinto. Llegados al altar, el presbítero Arturo Arana le dio lectura a sus pancartas de agradecimiento, invitándolos a seguir en la fe y a participar año con año en las tradiciones de la iglesia. Terminada su participación, se dijeron satisfechos de lo que llevaron a cabo y mostraron su devoción a esta tradición. Natalia Guzmán, Mildred Vargas y Diana Laura Rubalcaba, quienes fueron parte de la organización, hablaron de la preparación a detalle de su participación y el porqué de sus coloridos trajes. Fabián de la Cruz es chapaneco, entonces nuestros trajes están inspirados en ello, todos nos pusimos de acuerdo desde hace unos dos meses yo creo, montando a nuestra Virgen acá llena de flores y también nuestros estandartes. ¿Cuánto tiempo se prepararon para esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Para armar todo? Ah, pues sí, desde hace mes y medio, dos meses y ahí en la oficina tenemos todos nuestros papeles, nuestras flores, nuestras impresiones para venir bien listos y pues a llamarle a los cansantes, a la banda, para venir con toda la actitud y la alegría, como se lo merece nuestra Virgen. El conglomerado agradeció a cada uno de sus clientes el estar este año con ellos y esperan que el próximo año confíen en ellos, dado que esta participación y ofrenda es para que les vaya bien a todos. Con imágenes de Elisio Cruz e información de Israel Torres, CPS Noticias.